Pues que tal, sabanduches gamers, yo soy Draco, y el día de hoy vamos a hablar de los juegos de carreras, si así es, juegos de carreras de autos que te recomendamos en este Game of Thrones, y aquí, ¡iniciamos! Pues el juego del que les voy a hablar, como lo están viendo, es el juego de Mario Kart, el cual es un juego muy entretenido para jugar ya sea en pantalla dividida o en línea, el juego pues pertenece a la franquicia de Nintendo, y para el juego actual en el que estamos, de las consolas, está muy bien adaptado, ya que sigue manteniendo algunos controles de los juegos recientes que fueron de la Wii, como por ejemplo el mover el volante o manejar el carrito inclinando el control. Este juego te cuenta con más de 48 pistas más o menos, y 40 personajes para elegir la división. Este juego te va a dar muchas horas de entretenimiento, y te va a agradar mucho a la hora de que estés jugando con alguien, ya que puedes jugar hasta dejo a tu juego. Este juego es un juego que a mí me encantó, en particular, y la verdad que hoy se los quería recomendar, ya que si tienes la consola para jugarla, te va a dar horas de entretenimiento, y siempre te vas a poder divertir tu juego. Este juego es el juego que te recomiendo, y ahora soy Spotify. ¿Qué tal, Samanduchis Gamer? Yo soy Draco, y hoy te vengo a hablar de dos juegos de carreras, que la verdad es que me apasionan mucho, y uno, pues ya lo conoces, es la gran saga de Forza, y la verdad es que tiene dos grandes entregas, uno que es Juegos Amotosport 7, que la verdad ya está dando con todos sus carreras profesionales, y bueno, gran variedad de autos en las competencias, y pues muy buena variedad de pistas a nivel mundial, a varios lugares del mundo. La verdad es que son muy buenas las carreras, la competitividad y la inteligencia artificial, cada vez se hace más difícil, más realista, y el manejo, pues cada vez se hace más un simulador de carreras. No en cambio, hablando de Forza Horizon 4, que ya es un viejo lobo de mar, de esta empresa, de esta grande industria de juegos, la verdad es que es un juego bastante bueno, muy bueno, la verdad es que a pesar de los años, se sigue actualizando, y sigue dando muchas cosas buenas que hablar, y lo mejor de todo es que está incluido en el Game Pass, para los que juegan en Xbox, ya sea para PC o para, pues, consola del Xbox One, ya sea Xbox One o Xbox X Series, la serie X, pues pueden jugarlo, la verdad es que es un gran juego en ambas entregas, y la verdad es que Turn 10 Studios hizo una muy buena entrega con estos dos títulos, y la verdad es que son fantásticas estas carreras, muy realistas, muy buenas las pistas, la verdad es que tanto Forza Horizon 4, como Forza Motorsport 7, la vas a pasar de lujo, pero si eres más de la escuela de los juegos de carreras de las calles, de las clandestinos, pues vete más por el Horizon 4, pero si eres más competitivo, más del realismo de los carros de carreras deportivas, pues vete por el Forza Motorsport 7, la verdad es que son grandes juegos, grandes gráficos, la verdad es que son increíbles los gráficos, las pistas, el reflejo, las texturas, yo te recomiendo mucho que juegues estos títulos, para los que tienen buenos componentes, ya sean consolas o en computadoras, bien, el otro juego que te vengo a recomendar es Team Sonic Racing, que es un juego, vaya, muy bueno, la competencia directa de lo que sería Mario Kart 8, o lo que sería el juego de Team Racing de Bandicoot, Crash Bandicoot o algo que se llama, la verdad es que muy bueno, lo disfrutas bastante bien, las carreras son bastante buenas, los gráficos, pues al nivel, al nivel de la competencia de Team Racing, la verdad es que Metro Racing se llama el juego, y la verdad es que muy bueno, muy bueno, las carreras muy buenas, los saltos, las piruetas, el choque, la desventura, este es un juego para jugarlo con amigos, divertirse, echarle ahí un poco de cotorreo, es más entretenimiento para todos aquellos, que la verdad la Sega de Sony, de Sega, perdón, hizo muy bien, y lo puedes jugar ya sea en Nintendo Switch, Playstation 4 o en Xbox, la verdad es que es un juego de Sega muy bien hecho, y una buena competencia para los juegos de Nitro Racing, y la verdad es que Crash Team Rising Nitro, es el juego que te decía de la competencia, la verdad es que tiene muy buena competencia, al igual que Mario Kart con este título de Team Sonic Racing, y la verdad es que son tres títulos que debes de probar en carreras, y pues, pruébalos, disfrútalos, y nos vemos hasta en otro vlog, bye bye. Hey, muy bienvenido gente, yo soy el comandante Marcus, o el comandante Gafi, como ya vieron en la introducción, y en el título, vamos a ver lo que son los juegos de carreras, en mi caso escogí uno de CTR, o de Crash Bandicoot, que salió ya ahí por bastante tiempo, yo lo llegué a jugar de los piratillas, esos que salían en la Xbox, lo he hecho aquí mismo, tengo la bolsa del juego de aquellos tiempos, y te las mostraré, ya estos juegos, me trae muchos recuerdos, porque era una versión, recuerden que obviamente que estos juegos, de hecho se puede decir que Crash, es la mascota de Playstation, todavía recuerdo cuando en ese momento, yo no tenía lo que, no sabía mejor dicho, lo que era el Mario Kart, o el Forza, lo que muchos compañeros ahorita van a decir, yo no sabía de ninguno de esos juegos, sin embargo cuando yo vi, lo que me era haciendo, pues este muñequito, yo decía, no pues es como de carreras, no vamos a comprarlo, vamos a probarlo, de hecho aquí mismo, tengo lo que me ha hecho el disco, ustedes verán que era de esos piratillas, cuando en tu Xbox, tenías la capacidad de colocarle un chip, que podía, pues obviamente leerte estos juegos, les voy a hablar un poquito más, aparte de lo que era, pues en esos tiempos, era muy divertido, ya que se puede jugar hasta, de dos o hasta cuatro personas, de hecho en la actualidad, hay un remake, una tematización, que está para la Playstation 4, no tiene mucho que salió, de hecho es uno, uno de los juegos que obviamente, comparte mucho, de aquella época bonita, que era de 1900 y pico, casi para el 2000, que las mecánicas del juego, las siguió guardando, de hecho, tiene, lo que son tres dificultades, que es la clásica, que es un poco entre la media, de fácil y lo difícil, lo que es la dificultad fácil, y la difícil, este juego, lo que, la remasterización, del que les acabo de demostrar, era muy divertido, es muy divertido la verdad, de hecho, qué bueno que hicieron esta, este trabajo, ya que llegaron al punto, del cual pues, obviamente, recordar los atajos, que habías aprendido, ya hace casi una década, prácticamente, los atajos que habías aprendido, las gadgets, o lo que son las, las cajas, en este caso, que son, pues al puro estilo, de Mario, Mario Kart, que es cuando tú tomas, lo que van a hacer de tu caja, y ya te da algo al azar, ya sea la Nitro, o una botellita, o un misil, también, era muy divertido, o hasta, el Aquaku, que se llamaba, la máscara, la careta, era muy divertido, jugar ese juego, y hasta en la actualidad, lo es, lástima que, obviamente, no está para lo que es, Xbox One, pero, eso sí, si tú como persona, tienes una Xbox X Series, y puede que tengas tú, uno de estos juegos, pero obviamente, que original, de la Playstation, ya sea uno o dos, la Xbox X Series, tiene la capacidad, de poder leer, estos juegos, ya sea de Xbox, la primera generación, o la, lo que van a hacer, también de Playstation, tiene la capacidad, de leerlos, y eso es algo muy bonito, y estoy planeando, y pensando, si, para el próximo año, obviamente, con ahorros, comprar un Xbox, y pues, recordar los viejos momentos, ¿no? Este juego, a mí me, me gustó demasiado, tiene una historia, que, wow, no es tan, de impactarse, pero, si era, si era divertida, probar las carreras, y muchas de las veces, compra los jefes, que eran, estrictamente, pues sí, obviamente, para llegar, para ganar, les, o sea, tenía una dificultad, que, uff, impresionante, ya en las nuevas versiones, tiene lo que, si no mal lo recuerdo, es la arena de batalla, el reto de, de lo que no era siendo, conseguir las, las letras, de todo el mapa, y llegar primero, en la pista, o sea, es, es impresionante, y el reto, de conseguir los diamantes, o las gemas, las, de color morado, muy buenos retos, y obviamente, estas son en las mismas, lo que no era siendo, pistas de batalla, también, este juego, eh, es uno de los tantos, que he llegado a ver, que, cumple con la expectativa, de los cuatro jugadores, de, de pantalla, pantalla dividida, ya que puede ser de dos, o hasta de cuatro, y eso, me agrada a mí demasiado, porque si, en mi caso, yo tengo a jugar con familiares, y pues, obviamente, es muy divertido, pero, pues este es mi punto de vista, esta es mi óptica, este es el juego, que yo tanto recuerdo, obviamente, hay más, pero, este es, ese es uno en concreto, del cual, me marcó, la saga de Crash, así que, nos vemos, hasta la próxima muchachos, y bye bye. y que tal, maldita gamer, yo soy un poder latino, y aquí andamos una vez más, en esto que es el blog, y bien, yo les voy a hablar, nada más y nada menos, de un juegazo, pero juegazo, que es indiscutiblemente, net forest feet, de toda la saga, que tiene net forest feet, porque es inmensa, una gran variedad, de títulos, que nos ha, este, brindado, para mí, en lo personal, indiscutiblemente, yo creo que, por la modalidad de juego, por los gráficos, por, por todo, eh, mi, mi, mi juego favorito, de, sobre esa línea, y de, de net forest feet, es la línea de hot pursuit, específicamente, la tercera saga, en su entrega, en el año, del 98, sí, porque en el 94, empezó con este desmadre, para el 98, nos trajo, eh, esta entrega de, net forest feet, tres hot pursuit, donde empezó a implementar, esa mecánica, de corredores, versus policías, tú ya tenías la opción, de elegir ser policía, y corretear a los hijos, de la chingada, para atraparlos, eh, o ser un corredor, y escaparte de, de la pinche policía, y ahí han venido, saliendo ya más, este, más sagas, pero esa en particular, a mí me agradó mucho, porque tenía, una especie de mundo abierto, mmm, bueno, tenía más que nada, caminos alternos, como que atajos, y cositas así, que eso me llamaba mucho la atención, donde tú como policía, pues podías, ahora sí que ocuparlos, para atorar a este cabrón, del otro lado, o como corredor, pues darte a la fuga, no, así como que me voy para acá, y, te metes, no, esta entrega, eh, fue muy chida, porque también, como policía, tenías la opción, una opción muy chida, que era, eh, mandar, por ejemplo, poner, eh, adelante, de la, de la, de la carretera, una, como, llamada una valla de policía, cerrar el paso, obviamente, pues, no estaba cerrando, totalidad, tú como corredor, tenías la oportunidad, de buscar el hueco, y órale, no, darte a la fuga, sin embargo, pues, entre la madriza, que ibas, este, corriendo en chinga, pues a lo mejor, no te encontrabas muy bien, el hueco, no la medías bien, y te estampabas, pero, tenías que darte, eh, a la fuga, eh, de ahí, también tienes la posibilidad, de, meter esas cadenitas de clavos, no recuerdo su nombre en específico, pero tú, te ponías en una orilla, plantabas esta cadenita, y ya, ahora sí que se venía atrás, es que el, el hijo de la chingada del corredor, se punchaba las dientes, y ya lo podías atorar al culero, pero, este, eh, qué más, qué más, qué más, déjenme recordar, ah, ya como corredor, tú no tenías mucha opción, más que darte la fuga, darte la fuga, y tenías ahora sí que, un, un cierto, una distancia, para que ya, ahora sí dejaran de, de perseguirte, ahora sí te diste la fuga, y ni hablar, esta opción, no creen que nada más, era de que, pues ya empieza la partida, y luego, luego a corretearse, no, tenías que rebasar tú, como corredor, la, eh, la, 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 la velocidad permitida, tenías que, ir a, arriba de lo permitido, y ahí es cuando tú ya, podías, este, este cabrón, siempre y cuando, pasara eso, no, si no, no te podían corretear, para nada, por eso me, 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 me gustó mucho esta entrega, porque yo creo que fue una de las primeras, o las primeras, eh, que generó esa modalidad, eh, en ambos juegos, no, puede ser policía, o puede ser corredor, y pues ella, sacó una inmensidad, por ahí, este, sacó un remake, eh, lo he estado revisando, parece atractivo, habría que, que hay que ver los ciertos detalles, no lo he visto, muy bien, pero pues igual y platicamos en algún momento de eso, así que bueno, esa es mi recomendación bandita gamer, yo soy Poder Latino, y nos vemos a la siguiente. Pues bueno, espero te haya gustado este vlog, yo soy Dracón, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, y recuerda ver el rincón del gamer también, y los demás videos que tenemos para ti, nos vemos hasta la próxima, y, felices juegos, bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.